Mariano, Bisturica Prarola. Vamos Mariano, cara rota, vamos. Cara rota, cara rota, cara rota. No, le quedó divino, mira. Cara rota. Bueno, algo para decir con respecto a lo hecho la semana pasada. Hay gente que en las redes comentaba que ante la derrota, ante la derrota simulaste una caída para no perder. Lo que se dice en la televisión que al conductor nunca se lo contradice. Yo lo que veo hacia la distancia social, no veo ninguna marquita. Para mí es toda una mentira. Para mí es una gran mariponea. No, no, a mí me la mostró, ¿eh? Has venido picante y mala. He venido picante. Un chasco de sangre tenía en el bolsillo. Y lo apretó así. Hay gente que dice que tenía un frasquito de esos chiquititos de ketchup que en el momento de la caída lo apretó y... ¡Ay, ay, ay! ¡Me sentí un mal! Llamen al médico. Llamen al médico y que diga si realmente tenía algo. Los de limpieza encontraron un sobre de ketchup. Es lo único que voy a decir. ¿No se encontraron mis anteocos o encontraron el qué? Mariano, ¿usted cree, señor Horacio Kavak? ¿Usted cree, señor Horacio Kavak, que con esta silueta, este cuerpo usa ketchup? ¡Móstrásela, Mariano! ¿Qué tiene que ver el culo con la empanada? ¿Qué tiene que ver el ketchup con ese cuerpo? Ha venido mal a usted hoy, ¿eh? El ketchup no tiene grasa. Es 0% grasa. ¿Está seguro usted de lo que está diciendo? Sí, el ketchup y la... La nutricionista está diciendo... El ketchup y la mostaza no tienen grasa. La mayonesa tiene grasa. Necesito ver pruebas de lo que está diciendo. No creo. ¿Quiere apostar dinero? No, no, no. Le apuesto el par de zapatillas que usted me debe. Yo soy un hombre humilde para apostar dinero. Vamos a empezar con el primer desafío. Muy bien. En toda casa hay un cajón desordenado. Sí. Ahora que arrancó la cuarentena... Entonces, el primer desafío es ordenarlo, pero con matices. No con Tito, sino en el cajón. Yo tengo mi cajón de ropa interior, mi cajón de medias, mi cajón de trajes de baño. Pero en este cajón hay todo. Y su tarro de basura y su mujer le tira ropa. No, está el cajón de la ropa de Horacio que no se lava, que es la ropa que mi mujer odia. Y ahí va quedando y yo de vez en cuando encuentro ropa. Pero ustedes tienen en un cajón ropa interior, medias y trajes de baño. Y van a tener que ordenarlo con algún criterio. Ustedes desde casa van a votar, por supuesto. Pero el señor Claudio Cozano va a ser el veedor de todo esto. Implacable. ¿Ok? Bien, media villa. Ay, qué buena luz que me pusieron. Me veo bárbaro. David, inmerecido. Cada uno tiene su cajón. El cajón está absolutamente desordenado. Ay, pero todo eso entra en un cajón. Pero tienen un lindo de eso, ¿eh? Sí, para que se exponga mejor. Ay, yo quiero uno de estos. Está buenísimo. No sé quién ha enseñado nuestro proveedor, pero maravilloso, ¿eh? Es buenísimo. Elísimo, segundo hogar. ¿En serio que ahí se consiguen? Sí, obvio. No sabía. Importante que todos los productos están sanitizados. Perfecto. Saca todo del cajón y mezclalo. No quiero tocar. Ay, no puedo creer las medias que usás. No puedo creer las medias que usa Fabián en la intimidad de su hogar. Pero mirá qué lindo. ¿Cómo se llama esta? Y eras rolinga. Horacio. ¿Qué? No, ¿qué es esa? Primero que está rosada. Es de la novia. Está rosada. Está rosada. Está usada esa chabomba, está usada. Guarda la ropa sucia. Pero, por favor, unas gotitas de lavandina para ropa, chicos. No, chicos, esto llegó de Cocot y está en perfecto estado. Por favor. ¿Qué tal hablando? Las nuevas son de Cocot. Sí, divino. Gracias a Cocot que hoy nos está colaborando. ¿Nos está colaborando? Sí, obvio. Bueno, tenemos un minuto y medio. Un minuto y medio para este primer desafío. ¿Ok? ¿Vamos a adelantar un poco? Adelanten, por favor. Ahora sí tenemos. Cuando yo digo adelante. ¿Se puede? Porque dijeron. No, no, no. No, no, no. Las órdenes de la gente de iluminación es quense en su lugar. Bueno, evidentemente, cuando ustedes estaban allá en el fondo, yo hablé con David y me dijo, esto se queda quieto al principio porque están las luces de colores. Yo soy muy obediente. Y después se puede acomodar. Bueno, el señor Claudio Cozano está monitoreando todo desde ahí. Horacio, para que sea justo, desordenalo un poco al señor Femina Flores que ya empezó a ordenar. Mirá, te lo tiraría al piso porque es tan harto de que toque todo. Muy bien. Se desordena la una. Ay, esto es de cuando íbamos a Pachata, ¿te acordás? Ay, qué linda es esa. Me gusta que íbamos a Pachata. Bueno. ¿Usted qué medias tiene puestas hoy? Yo tengo hoy unas muy tranquilas que me... Bueno, después le preguntás por WhatsApp, mi amor, basta. Me eligió las medias mi mujer. Estoy todo en la gama de los azules y de los marrones. ¿Ok? Bueno, señoras y señores. El primer desafío... Manos arriba. Manos arriba. Comienza ya. Un minuto y medio. Encima no sé para... Yo quiero ver, ¿eh? Porque de acá estoy muy lejos. Me voy a acercar con el tapabocas. Ponte el tapabocas y podés circular por los alrededores. Ay, se me perdió la bombacha. Se me perdió la bombacha. Mirá qué linda declaración. La famosa frase, se me perdió la bombacha. ¿Y va a entrar todo en eso que tienen puesto ahí? No. Ya me doy cuenta que no. Los ordenadores son de Little Home. Muchísimas gracias. Me encanta. ¿Sabés que a mí me vienen bien para los relojes? Ay, no va. En los relojes hay otra cosa que es para relojes. Usted es como Victoria Zipolitaki, se lleva todo. Apurate, apurate, María. No te detengas porque quedan solamente 52 segundos. ¿Qué? Tiene que estar todo guardado. Tiene que tener un criterio estético y práctico. Y el señor Claudio Cozano es el que... Pará, ¿estás viendo medias de a una guardadas? ¿Qué? Estoy viendo medias de a una. Porque estoy viendo que falta alguna. No, no falta nada. Se te cayó una, Fá. ¿Quién aporta las medias? Ah, ¿ves? Ahí hay una media tirada. Ah, ¿viste que habías guardado una suelta, Trucho? No, acá está. Quedan 30 segundos, menos todavía. Oye, oye, oye. Quedan 25. Gracias, medias con estilo. Las medias son divinas. Ok. Y gracias, Oloxérica medias. Me encantan estas medias así como lúdicas. Sí. Después yo me entero que se les roban mis medias. Yo voy a buscar a mi cajón de medias. Yo colecciono medias. ¿Sabés que soy coleccionista de medias? ¿Y qué hago si terminé? Sí. Cuatro. Tres. Ya terminé. Dos. Ay, me aburro. Me aburro. Basta, levantando manos. Me aburro. Levantando manos. Igual le faltaron como cosas. Pero... Por ejemplo, quería un traje de baño más acá para que los trajes de baño sean lo último. Cosano, retínense, por favor, para que el señor Claudio Cosano pueda evaluar. Tengo que explicar, por favor, el jurado... No, 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 ninguna explicación. No, no, explicación es nada. Hoy me aguanté, no le dije nada, ni gordos. Basta, callate. Basta. Mire todo, por favor. Porque, por un lado, tenemos a un Fabián Medina Flores que logró ordenar todo. Sí. Por otro lado, tenemos a un Mariano Capralola que ordenó el 50% de las cosas. Yo... El frente es del otro lado, Claudio. A ver. La verdad que Fabián logró ordenar todo, no le quedó nada. Perdón, voy a hacer algo, señor Jimmy. Exacto. Le acerco para que usted pueda mostrar en su totalidad. Está completo. Muy bien, nuestro Jimmy y nuestro director, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quién está en el Jimmy, Gabriel Eduardo? Gabriel Eduardo. ¿Cómo está cuando me recorre Gabriel Eduardo? Perdón, señor Gabriel... ¿Quién está así, Gabriel Eduardo? Gabriel Eduardo... Prodigidad, ¿eh? Esto es orden. El primero son bombachas y lo último traje de baño. Esto es orden. Así se guardan las cosas. Ah, quiero ver tu cajón. Yo creo... Para mí es un desastre. La verdad... Mi mujer me llega a abrir mi cajón de ropa... ...y ve mis calzoncillos así, guardados. Yo te prendo fuego. Porque en realidad... El de Nico, nuestro productor, me dice que está mucho más ordenado. Lo que hizo acá el señor Fabián Minaflores fue tirar las cosas. Tiró las cosas. No ordenó. Perdón, perdón que me pongan exigente. No hay criterio estético, ni de color, ni de nada. ¿Cómo se guarda este par de medias? Perdón, ¿puedo extraerlo? Y esta bombachita o este todo doblado así... ¿Qué es esto? No es bombacha, es traje de baño. Bueno, el traje de baño. ¿Viste? Perdón, voy a... Sí, mirá. Tal cual como es la guarda. La voy a extraer tal cual como... ¿Qué es esto? Lo único que falta es que las guardes sucias, sin lavar. ¿Porque si las guardas así? Perdón, hablando de eso... Claro. La gente que guarda así las cosas es porque está escondiendo que están sucias. Las guardas sucias, tal cual. Esto se tira así. Me moría de ganas de tocar una bombacha. O sea, esto se tira así en el tacho de agua. ¿Y de dos pares de medias juntas? Sí, porque son las dos eran coloradas. Pero había un espacio. Acá había un hueco. Había un espacio para poner todas las cosas. Yo lo que veo de que lo que hizo fue apelotonar, no hay un criterio de orden, no hay nada estético. Y la verdad... Parece que no escucharon. Las medias del revés. Perdón, quería ver eso. Acá tenemos... Puedo mostrar cómo se hacen las medias. Esperá, y acá tenemos... Yo te muestro. Medias guardadas al derecho. Uy, qué lindas que son estas. Claro. Medias guardadas al derecho y medias guardadas al revés. Esto se hace así, Horacio. Mirá la cámara. ¿Qué criterio está trabajando el señor Fabián Minaflores? Se doblan así y se guardan de esta manera. Mirá. No, así no. Mirá la diferencia. Uy. Ahora voy a ver a Caprarola. Yo, perdón, voy a hacer el Oscar Mediavilla. Esperaba más. Esperaba más de todo esto, la verdad. Ah, se cayó. Bueno, pero perdón. Mucho más. Yo digo, me llama la atención del señor Fabián Minaflores, que es tan esteta. Bueno, vamos a... Yo no lo hago, lo hace alguien por mí. Vamos a mostrar... Perdón que me ca... Vamos a mostrar el cajón... ¿Vos no te lavás la ropa interior vos mismo? ...del señor Mariano Caprarola. Como ustedes pueden ver, está más ordenado, pero... Muy estético. Pero la mitad de las cosas no las guardó. Guardó siete cosas. Le quedó, a ver, un hueco. Uno. Dos huecos. Dos. Y era fácil mirar los huecos igual, no se va a faltar. Tres. Cuatro. Ah, pero tenía mucho el señor Caprarola. No, la misma cantidad tenía. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y cómo a mí me faltaba? No. Acá. No, hay muchas cosas. No, hay demás. Bueno, vamos a sacar todo. Vamos a dejar todo lo que había guardado el señor Caprarola. Exacto. Podemos decir que hay mayor... Yo lo que veo acá en Caprarola es que tuvo un criterio estético. Está divino. ¿Qué pasa, tarado? No, no, estoy hecho un cuadro. ¿Qué te pasa? No se puede mover, que le vas a romper la... La bandibula, pobre. Porque tienen razón, no se puede decir esa palabra. ¿No se puede decir tarada? No, porque es una enfer... Bueno. No, no, no es una enfermedad. Bueno. Yo lo que veo... ¿Qué ves? Es que está ordenado como para una boutique. Vos sacás esto y te da placer, porque mira, ves la cara de las medias. Sí, pero en un minuto y medio no ordeno nada. Bueno, pero para ordenar a veces lleva tiempo. Pero la boutique te queda la mitad de los productos por la mitad. Mi amor, cobran por hora. Yo sé que acá hay que prevalecer o tiempo o prolijidad. A ver, tenemos varios criterios. Yo, Claudio Cozano, claro. Era orden. Era orden, no era orden. Voy a mi lugar. Tenemos guardar. Habría que leer el formato del programa, ¿cuál es? Tenemos criterio. Lea, ven temprano y lea. A ver, a Televisa, pregunten cómo es el formato. El formato lo vamos haciendo sobre la marcha. Es como ver a la hermana. Vamos viendo. ¿Hay aislamiento? Sí. Bueno, ¿puede volver alguno? Sí. Perdieron todos y los traemos y los sancionamos. Es como eran hermanos. Bueno, Cozano está en sus manos decidir, de acuerdo a su magnánimo criterio, quién estuvo mejor. Yo en realidad... Si se abre un cajón, acá las cosas están cada una en su lugar. Pero si yo abro un cajón y lo veo así, me agarro un ataque. ¿Un ataque? No, que lo ordene vos. Yo la verdad que entre completar... Perdón, pero vos abrís un cajón y te encontrás esto y al mismo tiempo, alrededor en el piso, te encontrás esto. Porque eso no estaba guardado. La gente dice que sos encantador, cabal. Cuando quiero, soy muy bueno. Cuando quiero, soy muy bueno. Entonces, señor Cozano. Sí, voy a mi lugar. Usted va a tener una referencia. No hace falta el matrimonio. Pero el público es el que va a definir en las historias de Instagram si están del lado de Fabián o del lado de María. Me hartas metiendo en Instagram. Señor Cozano, su reflexión para terminar este primer desafío es... Yo ante el tiempo cumplido, al desorden, a por ahí el tiempo no cumplido y una estética, me quedo con la estética de Mariano Caprarola. Porque con un poco más de tiempo, ese cajón es una belleza. Así que voy por el señor Mariano Caprarola. Mi martillito preciso. Muy bien. Bueno, el primer juego se ha llevado adelante. Y déjame solamente aclarar a la señora Alexia Turnequian que yo soy la reina del vuelo. ¿Quién es la Alexia quién? Turnequian. 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 Qué costumbre de ser el maestro, ¿no? De corregirme. Si vas a saludar a alguien, me salió a alguien. Alexia, soy la reina del body, no sos vos. Uy, Dios. Estuve viendo que es verdad.